La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 5. Vive según el Espíritu. Punto 2. Tres clases de hombres. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16 y capítulo 3, versículo 1. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios leemos lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque sean de discernir espiritualmente. El adjetivo natural que el apóstol Pablo usa en este versículo para definir hombre es la palabra griega suquikos, que se refiere al hombre adánico, el cual anda en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en él y por la dureza de su corazón. Su conducta es siempre conforme a sus sentidos, los cuales están viciados conforme a sus deseos engañosos. Podemos decir que el hombre natural es el inconverso, impío, que solo posee la naturaleza carnal, viciada en deseos, en concupiscencias e iniquidad. Ese hombre es de la mente, la razón, y se guía por los sentidos. En otras palabras, lo que él no ve, no oye y no palpa, no lo cree. Este solamente cree su criterio, lo que le pasa por su mente como resultado de lo que ha aprendido. El hombre natural únicamente se guía por lo natural, por los impulsos de su carne y de sus pensamientos. Este hombre es suquikos, o natural, no ha nacido de nuevo y por lo tanto no conoce a Dios. Es ese hombre que está en enemistad contra Dios y es por naturaleza hijo de ira tal como éramos nosotros antes. Ese hombre es incapaz de buscar a Dios, de creerle a Dios, de sentir por Dios. Para el hombre natural, lo espiritual es una locura, una pérdida de tiempo. Y dice la Biblia que ese hombre está imposibilitado para las cosas espirituales porque las mismas hay que discernirlas y entenderlas espiritualmente. ¿Y cómo puede él discernir espiritualmente si no tiene una naturaleza espiritual? Su naturaleza es carnal y, por consiguiente, ese individuo jamás podrá entender las cosas divinas porque le son ajenas y las considera absurdas. La Biblia hace una descripción perfecta de este hombre es suquikos cuando dice No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta verdad, por no haberse entendido correctamente, ha hecho que tanto maestros como predicadores de la palabra a través de la historia hablen a este hombre natural como si entendiera las cosas de Dios. A veces se les demanda a que busquen las cosas santas espirituales como si tuviesen la capacidad de hacerlo. Pero analicemos un momento lo siguiente. ¿Cuál es la filosofía que reina en este mundo? El humanismo. Aunque el humanismo se considera un movimiento histórico porque comenzó en la Edad Media, dándole culto al hombre y a todas sus facultades, y tuvo una gran repercusión en las ciencias, en el arte, igualmente en la Iglesia, es también la filosofía que reina en el mundo hoy en día. En la actualidad se desplaza la atención a Dios y se pone en su lugar al hombre como el centro del universo. Esta ideología no es nueva. Ha existido siempre. Lo que pasa es que el diablo la explotó en aquel momento transformando las mentalidades hasta el presente. Esa filosofía humanista es contraria a Dios ya que lo descarta, anula la fe y elimina todo lo que es espiritual en la vida del hombre como algo válido. Su influencia en la ciencia ha sido grande, ya que en los círculos científicos no se cree en nada que no se pueda demostrar. Según el método científico, todo lo que no se puede demostrar no es verdad. También el cientificismo considera que el método científico es el único conocimiento válido y cierto el cual debe extenderse a todos los ámbitos de la vida intelectual y moral. Es decir, ninguna ciencia reconoce a Dios. Por tanto, podemos afirmar categóricamente que la Iglesia ha cometido el craso error de poner a la fe en un plano lógico y filosófico para que la gente pueda entenderla. Pero la fe no se razona, como tampoco Dios. Esto es un asunto de fe, de creer o no. Ese error lo cometieron algunos de los llamados padres de la Iglesia, que se empeñaron en llevar al mundo filosófico helénico el verdadero Evangelio. Y comenzaron a buscar afinidad entre lo que enseña el Evangelio y lo que enseñaron los filósofos griegos, especialmente Sócrates y Platón. Este último fue uno de los filósofos que se encontró que tenía conceptos muy cercanos a los del cristianismo. Platón pensaba que había dos mundos, uno sensible, compuesto por cosas concretas y cambiantes, y el mundo de las ideas, en el cual, éste decía, tiene su sede las realidades del mundo, las cosas tangibles y sensibles, y cuyo conocimiento hace posible la ciencia. Él consideraba que de estos dos mundos el verdadero era el del pensamiento y que el sensible era sólo una sombra del mundo de las ideas. También Platón tenía la concepción de que el hombre es un alma inmortal que se encuentra encerrada en la prisión del cuerpo. Este concepto de alma y un montón de otras cosas por el estilo que él creía hacían pensar que sus ideas tenían cierto parentesco con el cristianismo. Entonces los padres de la Iglesia tomaron esa similitud y la explotaron diciendo que el cristianismo tenía afinidad con la filosofía. Pero la afirmación de que la fe puede razonarse es absurda. La fe está completamente divorciada de la razón porque en la fe no hay razón. El que busca la razón de la fe está destinado a fracasar porque la fe es espiritual y en lo espiritual no hay ninguna lógica. El que busca la razón de la fe está destinado a fracasar porque la fe es espiritual y en lo espiritual no hay ninguna lógica desde el punto de vista de lo que los hombres llaman lógica. Hay una lógica espiritual de acuerdo a la naturaleza espiritual pero no puedes pretender llevar esta lógica a la naturaleza carnal porque jamás podrás unir estas dos cosas. Los asuntos de Dios no se pueden discernir con la mente porque son sobrenaturales. ¿Es que acaso podemos explicar científicamente los milagros de Dios? ¿De qué manera podemos explicar la forma en que Dios abrió el Mar Rojo? ¿O cómo Él detuvo el sol y la luna para alargar un día? Esto no se puede explicar con la lógica humana. Dios no se explica, porque cuando lo haga, deja de ser Dios. A Dios no le busques en la razón humana, que es finita y muy limitada. Nuestro Dios es infinito e ilimitado. Por eso el Señor nunca trata de demostrar en su palabra que algo es verdad. La Biblia comienza diciendo esta afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si lees un libro de biología, especialmente el primer capítulo que habla del origen de la vida, te encontrarás las siguientes expresiones. Quizás, tal vez, es posible, pueda ser, supongamos, y muchas otras ambivalencias. Pero en la Biblia no hay quizás ni tal vez, solo afirmaciones, pues dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y punto. Lo creas o no, no cambiará esta verdad. En Dios no se experimenta ni se pone a prueba nada. Dios anuncia y dice, y eso es. Pero le creerás si Dios te hace nacer de nuevo y te da la capacidad para creerle. Dios nunca se pone a prueba. Cuando la Biblia habla de la venida de Jesucristo, dice que, Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios lo prometió y al cumplirse el tiempo lo mandó para poder libertar a su pueblo. El que lo pueda creer, que lo crea, y el que no, no lo hará, hasta que Dios se apiade de él. Tampoco Jesús hizo ningún milagro para satisfacer un capricho o recibir un reconocimiento o concesión. De hecho, Herodes, el tetrarca, se lo propuso, pues hacía tiempo que deseaba verle, ya que había oído muchas cosas acerca de él y esperaba que él le hiciera algunas señales a cambio de ser libertado. Y le hizo muchas preguntas, pero dice la Escritura que Jesús nada le respondió. La fe está basada en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho y ha dicho. Por lo tanto, esta capacidad no la tiene el hombre natural, ni se le puede exigir que la tenga. Es imposible. Solamente viene a Dios aquel a quien él se le revela. Jesús dijo, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Creerle a Dios es una bienaventuranza. Muchos creyentes se parten la cabeza y dicen, ¿Pero cómo es que la gente no cree si lo dice la palabra? ¿Por qué no lo ven ni lo entienden si está clarito? Pero en la Biblia dice que, profesando ser sabios, se hicieron necios. No tenemos que irnos muy lejos para mostrar la necedad de los científicos y la autoridad que entre ellos mismos se atribuyen. Solamente miremos la teoría antigua de la generación espontánea. Esta teoría, ya en desuso, sostenía que algunos seres nacen espontáneamente de la materia inanimada. Es decir, aquel refrán que reza de cualquier yagua vieja sale un tremendo alacrán, era cierto para los que creían que algunos animales, como las larvas o los gusanos en la carne podrida, podían nacer espontáneamente hasta que se demostró lo contrario. Casi todos los científicos daban su vida por esas ideas. Hasta que vino Luis Pasteur y demostró lo erróneo del concepto, sacando a relucir que era en el aire que estaban los microbios. De ahí, entonces surge la idea de que la vida procede de la vida, un proceso normal que ocurre todos los días. Luego vino la teoría del darwinismo o el darwinismo, que se basaba en las ideas de Charles Robert Darwin, según la cual los seres vivos, incluyendo los que viven hoy y su evolución, resulta de la selección natural, debida a la lucha por la existencia que es transmitida por la herencia. Darwin sostenía que todos los descendientes de una pareja son diferentes y que en la lucha por la supervivencia solo sobreviven los más aptos, los que mejor se adaptan a las condiciones en las que se tiene que vivir. Por tanto, según esta teoría, podemos decir que la jirafa tiene el cuello largo porque para sobrevivir tuvo que alargar el cuello para comer de los árboles más altos en el tiempo de la escasez. También el pez necesitó abandonar el agua, por lo que desarrolló la epiglotis para convertirse en un batracio y sobrevivir fuera de su ambiente natural y se hizo una rana. Ya fuera del agua, éste no estuvo contento y quiso ser un reptil. El reptil, a su vez, quiso volar y desarrolló las alitas. Y así van los científicos, tomando las similitudes de las especies de los animales para apoyar sus teorías, cuando son precisamente estas similitudes las que muestran que el gran creador diseñó un sistema común para que se fructifiquen y se multipliquen en la tierra todas las especies. Eso en cuanto al mundo natural. Pero la ceguera que hay en el mundo espiritual es desgarradora. Por ejemplo, si consultas a un psiquiatra y le dices que un paciente está endemoniado, él se ríe. Sin embargo, lo que vemos todos los días por los medios de comunicación nos da la razón. La depresión, el temor, la violencia y el uso de sustancias alucinantes está acabando con la humanidad. En días pasados leí en un periódico que una mujer acuchilló a su hija pequeña y la botó por la ventana. Es posible que en un momento de enojo uno le pegue a su hijo, pero de ahí a darle más de 100 puñaladas es diferente. Aún los animales tienen el instinto de protección de sus crías. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esta madre le haga eso a su hija? Hubo otra que horrorizó la opinión pública americana recientemente por ahogar a sus cinco hijos, uno por uno, en la bañera de su casa. Tenemos que ser muy ciegos para no ver en estos horrendos hechos que hubo una fuerza sobrenatural endemoniada que tomó dominio de la vida de esas mujeres. Otro caso fue del hombre que entró a un restaurante, mató a 23 personas y se suicidó. Dijo una señora que observó en el homicida una conducta extraña. La mayoría de los asesinos en serie confiesan que oyen voces que les ordenan que maten, pero los científicos llaman a eso esquizofrenia o trastornos de la personalidad. Solamente un tonto no percibe que una fuerza extraña actúa en el individuo. Con un poquito de sabiduría es fácil llegar a esa conclusión, pero como hay que descartar a Dios y a lo espiritual para que la verdad tenga cierta reputación y sea creíble en los medios científicos, deciden mejor dejar fuera lo no probable y darle un nombre a este fenómeno. No obstante, como no se puede ignorar lo sobrenatural porque se manifiesta demasiado en este mundo, los hombres ya han inventado una disciplina para estudiarlo a la que han llamado parapsicología, y encierran allí todos los fenómenos y comportamientos psíquicos que para ellos no tienen explicación dentro de los principios científicos reconocidos. Yo estoy seguro que desde el cielo Dios se ríe de ellos. En el Salmo capítulo 2, versículos 1 y 4 dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. También Elías se burló de los profetas de Baal, porque hay que reírse de sus tonterías. No obstante, tenemos que mostrar una actitud de amor y de paciencia, entendiendo que así como ellos no nos entienden, tampoco nosotros les entendemos a ellos. Cada uno analiza las cosas a partir de dos naturalezas diferentes. Ellos lo ven en lo natural y nosotros en lo espiritual. Para ellos, las cosas espirituales son locuras, pero dice la Biblia que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. La palabra de Dios es locura para los que se pierden, mas para nosotros es poder de Dios. Pero detengámonos un momento y respondamos, ¿qué es la locura? La gente define la locura como algo relativo, pues dicen que nada es absoluto, sino que puede ser dudado y considerado desde distintos puntos de vista. Así, mirando a un loco y su verdad, no se sabe quién es el cuerdo. Los hombres miden la norma de la conducta como la generalidad. Si todos se comportan así, eso es lo normal. Pero para nosotros, el loco es una persona que su conducta es extraña e incapaz de adaptarse a la realidad. Por ejemplo, usted va a un hospital de salud mental y encontrará a un hombre que dice ser Napoleón Bonaparte, y se conduce como tal, dando órdenes, etc. Y todo lo ve a través de esa enajenación. Ahora, preguntémonos cómo nos ve el mundo a nosotros, los creyentes. Estos observan que nos levantamos de madrugada a orar, cuando deberíamos estar durmiendo y descansando. Que adoramos a Dios en la libertad del espíritu, con cánticos espirituales, y nos conmovemos en el espíritu hasta las lágrimas, y ellos nos miran y nos ven absurdos. Somos locos para ellos porque nuestra conducta no se parece a los patrones que ellos han establecido en su alternativa de creencias. Algunos cristianos se ofenden y les afecta que la gente los vea extraños. También estos tienen que reconocer que estamos viviendo en una naturaleza ajena a la de esta tierra. Ellos en su mundo y nosotros en otra órbita. Por ejemplo, la gente no concibe que un cristiano tenga una sola mujer y que sea fiel en su matrimonio, y comenta, este hombre es un tonto o un hipócrita. No lo puede concebir. Algunos, sinceramente equivocados, se preguntan y nos dan consejos, y dicen, ¿Cómo es posible que un hombre tan joven como tú se esclavice en esa religión? Es bueno buscar de Dios, pero eso de estar metido en una iglesia es para viejos. Anda, goza la vida, estudia si no tienes nada que hacer, pero no pierdas el tiempo en una iglesia. Dios dio la vida para gozarla. Otros van más lejos y dicen, ¿Y tú, una muchacha tan bonita e inteligente dejándote cambiar la mente por esa gente? ¿Por qué ya no bailas ni bebes? ¿Te lo prohibieron? Ahora dime, ¿qué tiene de malo un poco de diversión? ¿Pero qué clase de gente son? No beben, no fuman, no hacen de nada. Eso no es vida. No están en nada. Yo les digo, exacto. No estoy en nada de tu mundo, pero estoy en el todo de mi mundo, que es Dios. Ellos siempre nos verán diferentes y anormales, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales, pues les son locura y no las pueden entender, porque les falta la capacidad espiritual. Hoy en día, desdichadamente, hay predicadores que quieren imponerse y insisten al hombre natural, al ateo, que se convierta y se arrepienta. Algunos hasta responden cuando estos les preguntan qué se tiene que hacer para convertirse. No fumes, no bebas, asiste a los cultos de la iglesia, hazte miembro, etc. Y por eso hay en las iglesias un montón de gente no convertida que repiten todo lo que oyen y hacen todo lo que ven. Luego, estas copias de cristianos tienen una inmensa confusión y más frustrados que antes se preguntan, ¿por qué sigo siendo el mismo? La vida cristiana es una carga. Eso les pasa porque no tienen la naturaleza espiritual, la cual está dispuesta para las cosas espirituales y se sienten atrapados. En cambio, estoy seguro que ellos no tienen que hacer nada para recurrir a los excesos. Eso les surge natural. Placer, vicios, mentiras, chismes, enemistades, iras, infidelidades, hipocresía y cosas semejantes a estas porque esa es la naturaleza y no hay que forzarla. Este hombre natural, Súquicos, comparte la misma naturaleza del hombre carnal, el cual el apóstol Pablo describe en 1 Corintios 3, versículo 1 como a niños en Cristo. Este hombre al que se refiere Pablo es el hombre carnal, del griego sárkikos, adjetivo que se refiere al hombre que cree en Dios, pero es gobernado por la naturaleza carnal y no por el Espíritu de Dios. El hombre carnal ha nacido de nuevo, pero no anda en la naturaleza nueva, sino que es controlado por los apetitos carnales. Así encontramos creyentes a quien llamo cristianos anfibios, que son como ciertos batracios que viven en la tierra y que también subsisten en el agua. Estos cristianos se aclimatan en las iglesias y, como los camaleones que cambian de color, varían su comportamiento según les convenga. Satisfacer los deseos de la carne es su debilidad, pero les apelan las cosas de Dios y están con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Los cristianos carnales son nacidos de nuevo, no te equivoques. Esta realidad, por no haberse entendido en la iglesia, ha ocasionado muchos errores en el trato con ellos. A estos cristianos muchos los mandan al infierno y dicen que están perdidos, alegando que no tienen una conversión auténtica, etc. Pero debo decirte, aunque te suene raro, que una persona ha nacido de nuevo aunque ande en la carne. Ese era el caso de los corintios, los cuales habían nacido de nuevo, pero andaban en la naturaleza carnal. Ellos hacían ciertas cosas en el espíritu y ciertas cosas en la carne, o sea, la mitad en cada lado. Esta conducta les ganó grandes reprimendas del apóstol Pablo, mientras que a nosotros nos dio edificantes lecciones de vida. A estos cristianos Pablo les dijo, No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él les llama niños porque no han crecido en la vida del espíritu y, en cambio, son bien grandotes en la carne. Tú los puedes ver siempre chismeando porque altercar es de niños. Los niños son los que ponen la carita y zapatean cuando no los dejan ver ciertos programas de televisión. Son los que pelean por el juguete y se mantienen dando quejas, acusando al hermanito y diciendo que aquel no es más su amiguito. Puede que te rías, pero te estoy describiendo lo que es un niño para que veas lo que son esos cristianos. Siempre están en contienda con los hermanos de la iglesia. Son muy sensitivos, dejan de congregarse por cualquier tontería y se mantienen de una iglesia en otra buscando donde les den la atención que creen merecer. Se interesan más en los asistentes que en Dios, pues siempre se están fijando en las formas y las apariencias y no en el motivo del culto que es el Señor. Esto me recuerda a mi niñez cuando pensaba que la única persona que existía en este planeta era yo. Yo veía a la gente caminando por las calles y decía, Toda esta gente existe para que sean parte de mi mundo. Y a mi mamá la veía como que existía para traerme al mundo y los automóviles existían para que yo los viera. Y a veces palpaba a la gente para ver si existían en realidad, porque para mí el único que verdaderamente existía era yo. Esa fue una experiencia que viví cuando era niño. Pero cuando crecí, me di cuenta de que los demás también tenían una vida y que yo era uno más del montón. Y me di cuenta de eso cuando maduré. La madurez me hizo salir del mundo del ego para introducirme al mundo compartido. El hombre sarquicos o carnal es inmaduro y se involucra en las obras de la carne en vez de andar en el espíritu, en la naturaleza nueva que Dios le dio. El apóstol Pablo enfrentó esta problemática en la iglesia que estaba en Corinto, y en las epístolas mostró que entre ellos había celos, contiendas y disensiones, y se tomaban bandos. Unos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos, etc. También Pablo les amonestaba porque cuando se reunían comían la cena del Señor indignamente, ya que al momento de comer cada uno se adelantaba a tomar su propia cena, dejando a algunos hasta sin comer, y avergonzaban a los que no llevaban nada, mientras otros se embriagaban. Asimismo, había un gran desorden en las manifestaciones de los dones y en los cultos. ¿Qué podemos decir que ocurría en esa congregación? ¿Acaso estos no eran hijos de Dios? Sí, amado. Los corintios eran hijos de Dios, lo que pasaba era que la mayoría eran carnales, niños en Cristo. El niño todo lo destruye, pues desconoce la importancia de las cosas. En su curiosidad de saber cómo usar algo, en su ímpetu lo arruina. Amorestándoles acerca de esa conducta inmadura, el apóstol les dice a los corintios, Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es bueno ser niño en cuanto a la malicia, pero no en cuanto a la forma de pensar. ¿Ahora ves claramente a este hombre esárquicos como el niño en el espíritu? Pues fíjate que todos hemos pasado por ahí, y es el estado más difícil para un creyente. ¿Por qué? Porque el hombre natural, aunque comparte la misma esencia del hombre carnal, la adánica, anda en su mundo. Pero si es elegido de Dios, cuando él lo llama, viene sin ningún tipo de prejuicio. Pero qué terrible es cuando, teniendo una naturaleza nueva, andes todavía en la vieja. No puede ser. Eso es absurdo. Por eso vemos cristianos que vienen a la iglesia, participan de todo y hacen de todo mientras están en este ambiente. Pero cuando salen afuera, se transforman. Y como dice el dicho, el que no corre, vuela. Sus vidas son un desastre y no dan ningún fruto. Al contrario, sirven de tropiezo a muchos. Espero que ninguno que lea este libro sea un sarkikos. Y si lo es, que rinda su vida al Señor, porque hay de esos que viven dos vidas. Dios les dice, como dijo a los laodicenses, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16. El Señor aborrece la falta de decisión, porque con Dios eres o no eres. Y más esperanza hay del que no es, pues éste no pretende nada, que del que es tibio, que está y no está, es y no es, que dice y no va, y por tal comportamiento ha sido de muy mal testimonio para los hombres. Por ellos muchos blasfeman el nombre del Señor y a la vez producen vergüenza a la iglesia de Dios. Más por gracia de Dios, también hay un hombre que la Biblia llama neumáticos, del griego neuma, que significa espíritu. Este hombre es el espiritual, el nacido de nuevo que anda en el espíritu. La palabra dice que el hombre espiritual es nacido de Dios y juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Su mundo es el del espíritu y todo lo relaciona con lo espiritual. Por ejemplo, si el hombre espiritual va a un banco, inmediatamente empieza a relacionar las cosas espirituales y piensa. El dueño del banco es Cristo. El dinero son los bienes espirituales. Los clientes o inversionistas, que somos nosotros, son los hijos de Dios. Y cuando firmamos el cheque, lo hacemos en el nombre de Jesús. Por lo que el gerente del banco lo suelta todo, porque él es el dueño y la única firma valedera. Si ven las aves volando, piensan, levantaremos nuestras alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. ¡Aleluya! Este hombre todo lo relaciona con lo espiritual. El hombre Neumáticos me recuerda a la historia de un hermanito en la fe que se congregaba en una iglesia de esas que no son avivadas. Era una congregación que no cree en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, en las que decir amén es una herejía y, aleluya, una mala palabra, y si te escuchan, te miran mal y te disciplinan. Un día, en medio de un culto, este hermanito exclamó, ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba, Jehová! Entonces, los hermanos lo reprendieron molestos y dijeron entre ellos, ¡Este pentecostal se nos coló en el culto! ¡Nos está dañando la reunión! Para estos hermanos, el texto que dice Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, debe ser cumplido literalmente la reunión de los santos, por lo que la iglesia debe ser todo calladito, ¡Shh! Que no se oiga nada. No obstante, veo en la Biblia que lo que en la iglesia primitiva era común en la adoración a Dios, en muchas congregaciones de hoy, es un absurdo. Y lo que está pasando es que el cristianismo es cada vez menos cristianismo. Hemos aprendido tanto de los hombres que ahora se nos hace difícil aprender de Dios. Observa cómo la religión desvía la palabra, pues en la Biblia dice, Salmo capítulo 100, verso 4 Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Salmos capítulo 150, versículos 1 al 6 Porque Dios a esos adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4, verso 23 Volviendo a nuestra historia, al hermanito lo discriminaban y ya no lo soportaban en la iglesia. Sucede que se reunió la directiva, también el concilio y en unanimidad le exigieron terminantemente al pastor diciendo, expulse a este hermano de la iglesia porque nosotros no somos pentecostales. Él interrumpe el culto con su aleluya y gloria a Dios. Ya no soportamos más. Este hombre no tiene dominio propio y todos estamos de acuerdo en que no vuelva más. El pastor no se atrevía ni sabía cómo decirle al hermanito la resolución, hasta que un día se envalentonó después de un culto y lo llamó en privado. Sin saber cómo empezar, el pastor solo le dijo en tono cortante, hermano, vaya a mi casa mañana que necesito hablar con usted. El hermanito, muy cumplidor, al otro día se presentó en la casa del pastor. Este le dijo, le llamé para que me acompañe a una visita misionera, a lo que él respondió, gloria a Dios, aleluya. El pastor le mira raro pensando para sí, es verdad lo que dicen los hermanos. Entonces le dijo, hermano, quédese aquí en la sala y mire este tomo de geografía para que se entretenga mientras me doy una ducha, luego nos vamos. Él se sienta y mientras esperaba al pastor, empezó a ojear la enciclopedia. Pasan cinco minutos y de repente comenzó el hermanito a alabar y glorificar al Señor diciendo, ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo! ¡Mi alma te alaba, Señor! ¡Oh, santo! El pastor, al oír las exclamaciones de júbilo, salió corriendo del baño, envuelto en la toalla y mirando a todos lados, con temor de que los vecinos hayan oído tal algarabía, lo interrumpe y le pregunta, ¿pero qué le está pasando a usted? Es verdad lo que dicen en la iglesia. Usted es un fanático pentecostal y ya no le voy a negar la verdadera razón por la que le hice venir aquí hoy. Los hermanos ya no pueden soportar en la iglesia con tanto aleluya y gloria a Dios en medio del culto. Ellos me pidieron que le dijera que no vuelva más allá. Y usted nos da la razón porque, dígame, ¿qué puede usted encontrar en un libro de geografía para decir tanto aleluya y gloria a Dios? Le interpelaba inflexiblemente. El hermano, todavía regocijado en el espíritu, le respondió, Es que, pastor, mire lo que dice aquí. Este libro dice que en el océano pacífico los científicos han encontrado un lugar donde hay 20.000 leguas submarinas de profundidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el pastor le contesta, ¿y qué tiene que ver eso con que usted siga gritando y diciendo esas cosas? Todo contrariado y con miras a taparle la boca para que nadie oiga que en su casa se están diciendo esas exclamaciones. Mas el hermano le respondió, Pero, pastor, ¿acaso no ha leído usted en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, donde dice que el Señor sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Y si el Señor los echa a lo profundo del mar y los mete a 20.000 leguas de profundidad, no hay ningún buzo que logre sacarlos nuevamente a la superficie. Eso confirma lo que dice la Biblia. ¡Oh, santo, gloria a Dios! ¡Mi alma te alaba, Jehová! Y el hermanito se fue aclamando y glorificando a Dios. El hombre espiritual todo lo relaciona y lo discierne en el espíritu. Por eso es que la gente no nos entiende y nos mira como seres extraños. El hombre neumáticos todo el tiempo está generando pensamientos en el espíritu y vive buscando lo espiritual porque ahí está su gozo y su paz. Es como el ciego que recibe la vista, que quiere ver y conocerlo todo. La gente no entiende cuando observa que el hombre espiritual participa con entusiasmo en todas las actividades de la iglesia. Si hay una vigilia, allá va él. Si es un culto en algún hogar, también asiste. Si hay una campaña al aire libre, no se la pierde. Y cuando se acaba el culto, se queda con ganas de seguir en alabanza y adoración. Su primer amor es Dios. El hombre carnal no entiende esto porque para él es más importante el complacer los apetitos de la carne, sus necesidades de orden natural. Como ves, existen tres mundos totalmente diferentes. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ahora me podrías contestar, ¿qué tipo de hombre eres tú? ¿Natural, suquikos? ¿Carnal, sarkikos? ¿O espiritual, neumáticos? Amado, te insto a que si tienes la convicción en tu espíritu de que naciste de nuevo, andes en tu naturaleza espiritual que Dios te dio, porque la naturaleza natural llegará el día que no existirá más. Y la carnal ya Cristo la mató y la desarraigará de nosotros. Por tanto, podemos decir como dijo Pablo, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El hombre nacido de nuevo quiere vivir en su naturaleza espiritual y constantemente, viendo, discerniendo, respirando, pensando y adorando a Dios en el espíritu. Cuando un hombre es nacido de Dios, no pierde su salvación. Los nacidos de Dios pueden irse al mundo y extraviarse, pero tarde o temprano regresarán al Señor porque la simiente santa está en ellos y no muere. Ningún hijo de Dios se perderá porque Él lo engendró en el espíritu. No estoy diciendo que se salvan estando en pecados y en su extravío. Lo que estoy diciendo es que no permanecen en ese estado, sino que regresan y se reconcilian con Dios. Si naciste de nuevo pero andas en la carne, yo estoy seguro que el Señor te libertará, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mas te exhorto a que andes en la novedad de vida, en la naturaleza santa que Dios te dio, para que vivas una vida victoriosa en Aquel que te amó y para que se cumpla el propósito de tu llamamiento. El diablo puede engañar a un nacido de Dios por un tiempo, pero no por todo el tiempo. Así como el faraón ordenó matar a los niños hebreos con el propósito de detener el crecimiento de Israel, o como Herodes que mandó a matar a los niños de Belén y sus alrededores con la intención de matar a Jesús, la simiente de Abraham, también el enemigo tratará de matar la simiente incorruptible que hay en cada nacido de nuevo. Pero de la misma manera que en los dos casos mencionados su plan fracasó, así se frustrará todo intento de eliminar la vida indestructible de los nacidos de Dios. Nadie que haya sido engendrado en el vientre de la voluntad de Dios abortará. Mucho menos ya nacido por el poder del Espíritu Santo será destruido por ninguna estratagema del mal. Tratagema del mal. Tratagema del mal.